AT&T presenta Víctor, It's Everything y James Jones Y va a ser el primero que va a estar en Marshmello hasta adelante ¡No! ¡Ay! Me tomé una foto con el algodón de algodón, eh ¿Cómo se dice ese animal? Malvavisco ¡Pero no es animal! ¡Animal! ¡Bien! Pensé que era un animal ¡Obvio no! Y así Bueno, estamos en el segundo día y gracias a AT&T la red más confiable así es que gracias AT&T por darnos la red para hacer esta transmisión ¡Aquí desde Ultraméxico! AT&T presentó